Hola, hoy vamos a ver el método definitivo para resumir rápidamente documentos PRF. Usaremos el mejor programa que existe para gestionar este tipo de documentos. Se llama PRFGR. Así vamos a nuestro buscador favorito para introducir su nombre. Es totalmente gratis y sin anuncios por cureros. Le damos a descargar. Y lo instalamos claro. Ahorita, como es el mejor programa que existe con diferencia para editar documentos PRFGR. Te recomiendo que lo pongas por defecto así que vea cualquier PRF. Luego clic derecho de ratón. Propiedades. Y cambiamos la aplicación que tengamos por esta. No te arrepentirás. Vale, pues abrimos ya nuestro PRF, por ejemplo, con doble clic. Ahora usaremos Chatea Ahora, lo cual nos va a permitir chatear sobre el documento con la inteligencia artificial. Y como esta nos va a asesorar sobre el mismo, tan solo tendríamos que decirle que nos haga un resumen en el chat. Pero no solo esto, puedes hacer lo que te imagines. Incluso preguntas sobre el texto complejas. Si quieres, puedes enviar o exportarle el chat. Espero que te guste y haberme ganado un buen like. Muchas gracias por ver.